Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Virgo? Bienvenidos al canal de Tarachose 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energía para las personas de Virgo de Sol, Luna o Ascendente. Si sos de Virgo o estás acá porque tenés alguna persona especial de Virgo que también vale chusmear las energías de los demás, ¿sí? Quédate porque seguramente algún mensaje tenés de tus guías para resolver alguna situación que te está preocupando, Virgo, ¿sí? Quédate ahí que ya comenzamos tu lectura. Vamos con un mensaje de las runas vikingas, ¿sí? De este oráculo maravilloso con mensajes puntuales de cada una de las runas del food truck. El alfabeto rúnico de Odín. Vamos, la runa Isa. Isa invita al cese de una relación por falta de conexión emocional. Tiempo de revisar qué vínculo siente frío distante y de rever por qué se ha originado este congelamiento vincular. Isa es el invierno que invita a ir hacia adentro, a soltar lo obsoleto. No permitas que el miedo a la soledad haga atarte a relaciones insanas, donde tú lo das todo pero no recibes nada a cambio. Deja ir lo que no vibra en amor. Interesante el mensaje con el que abrimos la lectura de Virgo, ¿eh? Vamos a ver cómo continuamos, a ver qué mensaje tenemos de los arcángeles para Virgo. Mensaje de los arcángeles para Virgo. ¿Qué tiene que escuchar Virgo, arcángeles? Vamos. El 7 de Gabriel y el 3 de Rafael para Virgo. Defiende tus convicciones, te dice el 7 de Gabriel. Confía, hazte valer, hazte valer. Y el 3 de Rafael. ¿Tienes motivos para la celebración? Un grupo de amigos, buenas noticias, sobre relaciones o sobre niños. Qué hermosa es la energía de la celebración del 3 de Rafael. Corresponde al 3 de copas, ¿sí? En el tarot. Vamos a ver qué energías tenés que incorporar, qué mensajes vas a recibir, Virgo, conéctate conmigo. El emperador y el caballo de pentáculos. En la base de la baraja, la emperatriz, 5 de espadas, 8 de bastos, la rueda de la fortuna, reina de espadas, reina de bastos, el carro, 8 de pentáculos, rey de espadas. Bueno, a ver, estás en un momento de concretar planes, de tomar las riendas de tu vida, ¿sí? De empoderarte, de ordenarte, de ir por lo que querés en el plano económico, ¿sí? Vas a estar con mucha energía de sensualidad, de nuevos inicios, de manifestación y de atraer lo que querés a tu vida. Tenés que tratar de ordenar tus pensamientos, no abrumarte con ideas y pensamientos, porque eso te genera ansiedad, ¿sí? Eso te genera ansiedad y no te deja pensar con claridad, Virgo. Bajá un poquito los decibeles de los pensamientos y del análisis y el de darle vuelta en tu cabeza a las cosas. Y conectá un poquito más con tu intuición, con tu sentir, no tanta cabeza, más corazón e intuición, ¿sí? Viene una llamada importante que estás esperando, ¿sí? Acá hay una persona que estás esperando que se comunique, esa llamada llega y va a generar un cambio en tu vida para desbloquear alguna situación. Tenés la rueda de la fortuna, tenés el avance, el desbloqueo, los viajes, el viaje al exterior, el irse a vivir a otro lugar, las mudanzas, ¿sí? Y golpes de suerte por destino, se desbloquean todas las energías para que avances en la situación que te estás preocupando. Acá es como que veo que estás entre dos energías. Por un lado, la energía de la reina de espadas con mucha estrategia, muy mental, tratando de manipular las situaciones, es bastante manipuladora la reina de espadas. Y por otro lado, estás con la reina de bastos, energía de empoderamiento, de ir por lo que eres y de tomar acción, tomar las riendas de tu vida. Estás entre esas dos energías y tenés que tener un equilibrio. Encontrando el equilibrio, tenés el éxito asegurado con la carta del carro, ¿sí? Todo el trabajo que venís haciendo, todo ese esfuerzo que estás poniendo en el ámbito económico, laboral y financiero, se va a ver recompensado a partir de una idea, una estrategia, un avance, algo. ¿Qué te digo? Mirá. Se va a ver recompensado todo el esfuerzo que tuviste. Vas a recibir todo el dinero que te están debiendo. Bueno, mirá, carta del sol, el éxito total para vos, Virgo. Haz de pentáculos y el sol, ¿sí? Se van a concretar tus planes, ¿sí? Se van a concretar tus planes con respecto a lo económico, financiero y laboral. A partir de un emprendimiento, a partir de un nuevo ofrecimiento, a partir de un nuevo negocio, tenés el éxito total en las finanzas, en esta lectura, ¿eh? Tomá lo que te resuelve y lo demás lo soltás. Y si te rezo no, me lo decretás y manifestás. Estoy viendo también que estás bastante confundida con alguna relación sentimental donde tenés mucha conexión, te haces muchas ilusiones, pero esa relación va bien y va bien y no tiene estabilidad. Solamente se encuentran para tener un momento sexual. Hay mucha creación sexual acá, mucha diversión, pero poca estabilidad. Y estás necesitando que se equilibren las energías y se transforme esta relación, para que se transforme en una relación estable, segura, ¿sí? Como te gustan a vos, Virgo. Y en el caso que no se acomode la relación, vas a soltar, te vas a retirar de ese lugar. Ya lo estás pensando que necesitas tener libertad y un nuevo inicio sano. Empezar de cero. Ya estás planeando una estrategia para ver si esa relación no se acomoda. Vas a soltar y vas a ir por lo que realmente te mereces. Una persona con la cual conectás desde el alma, ¿sí? Prácticamente serían como almas gemelas, ¿sí? Espejos con la persona que vas a conectar después de que sueltes esta relación con tantas idas y vueltas. Reconocimiento público triunfo a partir de que cambias los pensamientos y estableces un orden en tu vida con la justicia. ¿Sí? Viene el reconocimiento público, el avance y el éxito a partir de cambiar los pensamientos y ordenar alguna situación en tu vida. Virgo, me encantó. Muy buenas energías en tu lectura, ¿eh? Muy buenas energías en tu lectura, Virgo. Vamos a ver qué dicen los guías. La muerte es una ilusión y deje de aferrarse a su ego. Virgo, vamos a ver qué dice el tecito para el alma, para Virgo. ¿Qué tecito se tiene que tomar? Bueno, salieron dos. No se querían despegar, así que voy a tomar las dos. Tecito de Valeriana. Descanso. Descanso lo necesario para renovarme, sentirme bien y recuperar mis energías, avivar mi concentración, evitar el estrés y el agotamiento. Descansar, te dice el tecito para el alma. Y me observo. Tecito de Paz y Flora. Presto atención a mis pensamientos dominantes sin juzgarlos, porque a través de ellos se genera mi realidad. Observo los resultados de mis acciones. Enfocarse en las cosas positivas, ¿sí? Cambiar los pensamientos y accionar para que las cosas sucedan, que está diciendo el oráculo. ¿Vamos con los ángeles del amor, Virgo? Quieras a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Perdonar y aprenderte, dice. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. ¿Con qué energías vas a conectar? ¿Qué signos? Si te resuenan los tomás y no los soltás, no pasa nada. Si no está el signo que estás esperando escuchar, ¿eh? Mujer Cáncer, Hombre Acuario, Mujer Tauro, Hombre Escorpio, Hombre Virgo, Hombre Tauro. Iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. La A, la Z, la R, la H, la I, la G, la A, la R, la Z, la H, la I y la G, ¿no? Vamos a ver qué dicen los ángeles para vos. ¿Qué mensaje tenés que escuchar? ¿Con qué energía te van a ayudar los ángeles? A ver, Virgo, yo soy el ángel que baja para traerte luz. Basta de trabas. Cuando tomes esta decisión, por fin vendrá lo nuevo. Te invito a vivir con impulso y energía te dan los ángeles. Virgo, me encantó. Impulso y energía te dan los ángeles. Y vamos a cerrar con el oráculo esta lectura. A sellar la lectura de Virgo con el oráculo, con este oráculo mini pocket, que lo amo. Tiene unos mensajes maravillosos. Y vamos a ver. No duele para sufrir, sino para aprender a tomar mejores decisiones. Tomá para vos, Virgo. No duele para sufrir, sino para aprender a tomar mejores decisiones. Agéndatelo. Lo mantengo en secreto hasta que sea algo estable. Lo mantengo en secreto hasta que sea algo estable, te dice el oráculo. Adecualo a tu situación, ¿sí? A la situación que te resuene. Llegamos al final de tu lectura, Virgo. Me encantó las energías que te salieron. Espero que las puedas aprovechar. Las puedas manifestar y decretar. Y me lo vas a ver en comentarios. Si te resonó la lectura, te pido que te suscribas al canal. Así me ayudas a crecer. Actives la campanita. Guardes el video. Lo compartas. Hagas todas las acciones necesarias para interactuar conmigo, Virgo. Así te conozco. Dejame un comentario. Te quiero y nos vemos la próxima. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!